Atención, señoras y señores, hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir. Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación. Ahora un encargado les abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren. Sigan sus indicaciones, por favor. Bueno, señores, vamos a ver. Tienen que cruzar dos vagones y llegarán al andén. ¿Qué pasa? Pues, señor, que se ha tirado la vía y lo hemos atropellado. Pero, presten atención. Cuanto lleguen al andén, salgan lo antes posible. Y les aconsejo que no miren a la vía. El hombre está partido por la mitad. Bueno, venga, dense prisa. Vamos, vamos. Vamos, adelante. Bajen de prisa. Vamos, por favor, póndenme una sola vida. Venga, adelante. Vamos, sigan, sigan, sigan. Sin mirar a la vía. Aquí no hay nada que ver. Vamos, por favor. Adelante. Salgan por ahí, por el fondo. Un hombre se ha tirado a la vía. Salgan por el fondo y no miren a la ciudad. ¡No miren a la vía! Dicha interrupción se va a cerrar durante las próximas horas. Disculpen las molestias. Muchas gracias. Vamos, por favor, sálgan de aquí. Aquí no hay nada que ver. Sálgan de aquí. Váyanse. ¡Vamos, circulen! Venga, hombre, no sean morbosos. Vamos, vamos, váyanse. Vamos, por favor, váyanse. Circulen. Ya está bien el hombre. Circulen.